En el nombre de Jesús te pedimos que cambie su lamento en baile, su tristeza en alegría, que cambie su lágrima en risa y en victoria. Estamos pidiendo Dios que sobre todas las cosas le dé paz, victoria y salvación para él y para su vida. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias.